tarjetero con rollos de papel higiénico buenos días chicos hoy os voy a enseñar a hacer un tarjetero con rollos de papel higiénico ¿vale? este tarjetero pues se lo podéis aprovechar en secreto, regalárselo a vuestro padre para el día del padre ya que andamos un poquito escasos de materiales y no podemos salir a comprar aunque os recuerdo que en la tienda online de milvis y abierta podéis hacer vuestros pedidos si queréis pero yo voy a intentar en la medida de lo posible a que podáis utilizar cosas que estén por casa ¿vale? bueno pues como os decía vamos a hacer un tarjetero para guardar este tipo de tarjetas las tarjetas del banco o de promociones lo primero que tenéis que haceros es con rollos de papel higiénico y tenéis que mirar que todos sean del mismo tamaño yo voy a hacerlo con tres ¿vale? aquí tenemos dos porque ya he forrado alguno pero con tres vamos a necesitar rollos de papel higiénico vamos a necesitar una regla unas tijeras pegamento para papel me da igual cual sea o incluso cinta de doble cara y papeles yo tengo aquí esta colección que se llama secret garden que es muy primaveral es que esta me ha gustado mucho pero no sé si la voy a utilizar para esto porque como yo lo quiero hacer para regalar a un papá pues a lo mejor no utilizo flores yo utilizo algo un poquito más más masculino lo podéis hacer con cualquier resto mira yo tengo aquí esta si voy a utilizar esta colección que me gustó mucho bueno os advierto que hay papas que les encantan las flores con lo cual tampoco pasa nada nos vale todo si no tenéis papeles pues tampoco os preocupéis lo podéis pintar con cualquier pintura acrílica vale lo que si os recomiendo es que antes lo pintéis de blanco y luego ya de los colores que queráis bueno pues vamos a empezar de acuerdo lo primero que tenemos que hacer es coger los rollos de papel higiénico vale y doblarlos así una vez que los tengamos así doblados vamos a comprobar que cabe la tarjeta y luego alineando la tarjeta bien arriba vamos a hacer una marca en lo que sobra aquí y aquí una vez que lo tenemos vamos a decidir los papeles con los que lo vamos a cortar a forrar perdón yo he decidido coger este papel de las flechas porque me gusta muchísimo porque además tiene corazoncito se lleva mucho este tipo de papel y uno que pone love me parece que había otro por aquí y si no os lo enseño porque ya lo tengo forrado con él vale no tengo ninguno más ah mira es este con este papel de acuerdo y luego voy a utilizar el de las rayas que me había gustado mucho este que combina con todo vale las rayas a mí me gustan en vertical pero bueno si a alguien le gusta en horizontal vale todo ya os lo digo voy a apoyar aquí el papel en vertical he dicho que me gusta voy a apoyar aquí el papel en la rayita que hemos hecho y le voy a dar la vuelta y voy a hacer una marca si queréis podéis podéis utilizar la regla vamos a liñarlo en el camino de corte y podéis hacer la marca del corte vale luego lo podéis cortar con las tijeras yo lo voy a hacer con la guillotina seguro que alguno tenéis guillotina por ahí la podéis utilizar pero ya os digo en caso de que no tengáis con las tijeras os vale perfectamente la marca del lápiz siempre la hacemos por la parte de atrás del papel de acuerdo porque si no os va a quedar muy feo vale pues esto ya está lo primero que vamos a hacer ves yo para los comienzos siempre pongo cinta de doble cara de acuerdo porque así se que va a pegar en el momento si no tenéis pasáis directamente al pegamento no vaya a ser que estos penséis que si no no vale pero bueno a mí me gusta dejarlo más reforzado busco la parte de la raya y lo pego justo a ver espera que se me ha torcido mucho justo ahí vale y ahora sí que ya le he hecho pegamento para que se quede bien pegadito antes de poner pegamento por este lado lo que hago es que lo voy a mirar luego si me sobra mucho que si me sobra mucho y lo voy a recortar voy a dejar puesta cinta de doble cara aquí para luego pegarlo uy que se me ha pegado ahí un papelillo bueno no pasa nada lo corto ahora sí y arreglado y antes de quitar el papel lo que voy a hacer es darle pegamento otra vez para que me quede bien bien pegadito mira ahí me he pasado un poco voy a limpiar que no se nos enguarde vale perfecto hay que ser muy limpios trabajando vale y ahora sí que lo pegamos de acuerdo bueno pues ya tenemos uno de los tres cartones forrados yo me he adelantado un poquito vale y ya tengo estos tres forrados con los papeles que os he dicho antes de acuerdo aquí lo veis lo chulo que me ha quedado y así van a ser el tarjetero que vamos a hacer de acuerdo vale para poder coger las tarjetas tenemos que hacer aquí una media circunferencia vale yo voy a intentar hacerlo con el troquelador hay veces porque tengo un troquelador de círculos pero hay veces que no sale vale porque es muy gordo y a lo mejor no tenéis fuerza si no podéis hacerlo con las tijeras voy a medir el centro y más o menos y yo lo que hago es que lo veis a ver si cabe no os va a caber porque es un poco gordo voy a intentarlo con que metáis un poquito y podéis troquelarlo un poco no os vale porque es lo que nos va a facilitar si no pedir ayuda no, no voy a poder y se me va a estropear así que agarro las tijeras y le hago una mosquita de acuerdo así y ya los próximos ya sabemos que no va a valer el troquelador una pena porque hubiera quedado muy bonito pero el papel de el rollo de papel higiénico es muy gordo y se nos estropearía lo que vamos a hacer es marcarlo vale ahora que ya tengo hecho el primero lo voy a marcar así con el lapicero este y este y lo corto con la tijera ya está no es nada difícil eh chicos vale así nos aseguramos de que cuando metamos la tarjeta la podamos coger vale ahora lo que tenemos que hacer es doblar el sobrante que nos que nos queda para ello nos ayudamos con la regla eh es mejor que pongáis la regla en la parte pequeña y subáis la de arriba tenéis que apretar un poquito vale pero con hacer así un poco veis ya lo tenéis aquí marcado a ver vamos a ir mirando que todos queden del mismo tamaño yo creo que este va a ser el que mejor va a quedar para coger las tarjetas perfecto a ver este este queda un poquito menos vale y este por último y este por último vale vale miramos que todas estén iguales que sí que lo están vale perfecto y vamos a cortar por la línea que hemos puesto uno y tres ahora lo que tenemos que hacer es cerrarlo vale no le echéis mucho pegamento chicos porque si no no nos va a caber la tarjeta muy muy poquito yo le paso así un poquito el dedo para que no se desparrame para que no se desparrame esta se me ha quedado más larga vale vamos a intentar poner la primera la que más nos guste yo voy a poner esta de I love you vale y ahora las vamos a pegar entre ellas le voy a poner un poquito de cinta de doble cara justo no llego hasta el final vale porque si tengo que separarlas un poco es mejor que no lleguen hasta el final vale en la primera no le pongo de acuerdo la junto siempre intento que lo que cuadre sea la parte de arriba vale porque hay veces que abajo como cortamos con las tijeras para que os sea más fácil hay veces que no sale exacto con lo cual esto también lo podéis hacer con pegamento que no cunda el pánico vale pues ahora ya tenemos donde vamos a meter nuestras tarjetas ¿Veis? así va a quedar ¿Veis que bien? perfecto así van a poder coger quien le haga falta las tarjetas y aquí y aquí uy se me ha despegado ¿Veis? siempre es mejor que sobresalgan un poquito que si no no van a ver lo que lo que necesito lo que la tarjeta que es vale pues ahora vamos a hacer la parte de fuera para hacer la parte de fuera ahora tenemos que medir el largo que mide ocho y medio y lo vamos a ir apuntando en un papel lo voy a apuntar aquí en este resto ocho y medio luego tenemos que medir lo que nos mide todos los rollos que hemos puesto que en este caso mide un centímetro y hay que sumárselo un centímetro otro por abajo otro centímetro o sea uno y dos centímetros y luego hay que ponerlo por la parte o sea vamos a hacer una carcasa que lleve esta medida esta y esta vale chicos con lo cual es otra vez ocho y medio y luego tenemos que hacerle una tapa con lo cual la tapa se la vamos a hacer a la mitad vamos a hacer por ejemplo si ocho y medio es muy difícil que lo hagáis de memoria o sea en la mitad pues pon más cuatro vale estas son todas las medidas dos veces esta parte y esta parte que es ocho y medio y ocho y medio una vez la de un centímetro y otra vez la de otro centímetro y por último la tapa que son cuatro centímetros de acuerdo y así lo vais a ir viendo vosotros tranquilamente para esto yo he utilizado un cartón que sea un poquito más duro mirad yo he cogido este de la tapa de este cuaderno vale las tapas de los cuadernos pero que podáis cortarlo bien vale a lo mejor lo vamos a tener que hacer porque a lo mejor no nos da del todo ahora lo vamos a mirar y lo vamos a hacer por partes vale mirad ocho y medio vale más un centímetro cuatro ahora volvemos a contar ocho y medio que son este es el medio uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho ya lo tenemos aquí otro medio y luego habíamos dicho cuatro una dos tres y cuatro bueno pues estas son las medidas que vamos a utilizar de acuerdo con lo cual con un con cualquier cartón de un cuaderno en tamaño de una cuatro os vale yo voy a hacer la marca aquí veis pongo si tenéis tablero de corte pongo el lado largo y que me cuadre la última línea en una de estas rayitas de acuerdo pongo la regla por aquí que salga por el otro lado y así vais aprendiendo cositas de medir le hago una raya y ahora lo voy a cortar yo lo voy a cortar con el cúter de acuerdo pero ya os digo vosotros lo podéis hacer con las tijeras que deberíais hacerlo con las tijeras y si no que os ayude una medida que se me ha olvidado daros es la del ancho vale que es esta y le vamos a dar un poquito más para que no nos quede feo mide seis casi medio pues lo vamos a hacer pues a siete vamos a poner aquí siete eso quiere decir que de aquí a aquí tiene que medir siete y de aquí a aquí otros siete y ahora otra vez cortamos ponemos la regla de lado a lado y otra vez el cúter ya digo que prefiero que lo hagáis con las tijeras vale esta raya que queda esto que queda aquí no pasa nada porque es lo de pegar el cuaderno y se lo podemos quitar de acuerdo bueno pues ahora no nos queda otra que ir haciendo las dobleces ponéis la regla para no torceros vale y nos ayudamos así luego el centímetro otra vez yo me lo pongo para que me salga por aquí y por aquí y así saber que está recto y luego el centímetro que nos falta bueno pues ahora vamos a comprobar que esto cuadre veis esto tiene que ir así vamos a ponerlo perfecto perfecto veis bueno nos va a quedar súper chulo veis genial ahora vamos a forrar esta parte como estos papeles a mí no me van a servir para forrar esto porque lo quiero forrar todo de una vez voy a coger uno de estos de aquí que he visto antes uno chulo que me ha gustado a ver a ver este que es de madera para que no tengáis problemas para que no tengáis problemas para lo que vamos a hacer va a ser dejar un trocito a cada lado para cerrarlo y que por los bordes no se vea no se no quede feo vale entonces yo voy a marcar entonces yo voy a marcar y 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 de margen, entonces yo lo voy a acordaros también de que hay que dejarle un poquito de margen aquí, vale, lo vamos a ir forrando mientras lo hago, que también lo podéis hacer, le voy a poder poner pegamento en el primer tramo, que es la tapa, yo lo he cogido por la tapa, da lo mismo, y lo metemos un poquito para adentro, nos aseguramos de que quede bien pegado, veis, así, ahora hacemos la marca, que acordaros que os he dicho que yo me he colado, porque teníamos que haber dejado un poquito de margen aquí, así, veis, para que no se vean los laterales, aquí, aquí y aquí, vale, perdonadme chicos, esto es lo que pasa con el directo, ahora vamos a poner el pegamento en el segundo tramo, vale, irlo haciendo como yo, porque así os aseguráis que lo podáis doblar, esperamos un poquito, vale, ahora ya tenemos el segundo tramo doblado, y pegado, tenemos pegado, está bien pegado, también me ha salido una roja, vamos a pegarlo otra vez, no os preocupéis por el tiempo, es mejor que esté todo bien pegadito, y que no tengamos problemas, vale, ahora vamos con el segundo tramo, que es este lado, hasta aquí, que está la otra doblez, vale, vale, bueno, lo vamos a ir abriendo, el papel como es un poquito más fino, cuesta un poco más, vale, siguiente tramo, y el último, vale, voy a cortar un poquito por aquí, para poder forrarlo, y que quede bonito, vale, y ahora vamos a forrarlo, como si fuera un libro, mirad, las esquinas, yo no me gusta cortarlas, entonces, yo les pongo un poquito de pegamento así, por las esquinas, y las doblo así primero, así, y aquí hacemos lo mismo, y así no se ven las esquinas estas de aquí, y ahora sí, aquí sí que voy a cortar, porque si no, no vamos a poder doblar, yo aquí, para ir un poquito más rápido, lo que voy a hacer es que les voy a poner cinta de doble cara, vale, pero ya os digo, que lo podéis hacer perfectamente, con el pegamento, de hecho habéis visto que lo he estado haciendo con el pegamento, vale, yo lo hago un poquito de las dos maneras para que lo vayáis viendo, la cinta de doble cara no la pongo entera, la tengo que ir poniendo por trocitos, voy a poner en los lados largos, así, y así, vale, aquí les voy a echar un poquito de pegamento, bueno, vamos a quitarlas, y para adentro, es entretenido, pero difícil, nada, y ya os digo, que a los que os parezca un poco complicado estar forrando, porque yo sé que forrar parece que es un poquito más complicado, lo que hacéis es que lo pintáis, que pintado también queda muy bonito, vale, la pintura es lo mejor del mundo, hay que poner color a la vida siempre, hay que pintar la vida de color, hasta en estos momentos, bueno, pues la parte de fuera, ¿qué os parece? ya la tenemos, voy a recoger esto un poquito, que no me gusta nada tener las cosas por en medio, chicos, seguro que a vosotros tampoco, bueno, me falta meter esto, esto sí que lo voy a poner aquí con un poquito de pegamento, un poquito de pegamento, un poquito de pegamento, y un poquito de pegamento, y le cerramos, vale, veis, esto ahora iría así, vale, esto va a ir pegado aquí, de acuerdo, así y así, pero esta parte la voy a dejar sin pegar, porque a mí me gusta, pero esto es porque me gusta a mí, que se abra, vale, y así podemos cogerla, no sé, me ha gustado, aquí podríamos ponerle también algún bolsillito, o alguna cosa, para poder guardar algún billetillo, de estos que nos dan los padres para las pagas, ah, bueno, no, que el regalo es para ellos, bueno, pues para que pongan ellos sus billetillos, vale, vamos a continuar, porque ahora lo que tenemos que hacer es forrar la parte de aquí dentro, papel, le doy la vuelta, ahora sí que tiene que ir a ras, vale, lo marco, si lo fuera a cortar con las tijeras, lo marco por los dos lados, vale, y por aquí también, y ya os digo que yo voy a utilizar la guillotina, para ir más rápido, y si no tijeras, eh, cutter no, con vuestros padres delante, bueno, los que sois mayores, evidentemente ya, vale, vale, lo acoplamos aquí, y que hacemos, volvemos, mira, a mí me ha sobrado un poquillo, lo voy a recortar un pelín más, vale, porque no tiene que sobrar por los lados, que si no se nos va a despegar, a ver si puedo, así, vale, compruebo que no se me sale, que me queda un pelín más estrecho, mira, de largo me ha pasado lo mismo, se me sale un poco, prefiero quitarle un poquito, a ver, ya está, perfecto, vale, pues vamos a hacer lo mismo, lo vamos a ir pegando por tramos, para que luego no tengamos problema, en las dobleces, perdón, que me he quedado toda pensativa, se me ha ido el santo al cielo, vale, ahí, así, siguiente, no echéis mucha cola, veis, aquí yo que he echado mucha cola, lo que voy a hacer es retirarlo un poco, siguiente tramo, pegado, vamos con el siguiente, hay que pegar muy bien, así, las dobleces, eh, aseguraros que están bien pegadas, y doblamos, y doblamos, otra vez, y volvemos a doblar, ahora nos va a sobrar un poquito, veis, por eso os digo que lo vayáis haciendo paso por paso, porque cuando doblamos, eh, siempre queda diferente, así, lo voy a terminar de pegar, esta doblez que quede bien pegada, así, vale, uy, se me ha pegado ya un poquillo, y ya la última, no os preocupéis porque es sobre, eh, que ahora lo recortamos, y ya la última, no os preocupéis, no os preocupéis, así, Si me ha sobrado un poquito, mira, es que parece que sobra pero luego no sobra, si sobra os voy a enseñar un truco como esto lo van a utilizar los padres que se lo van a llevar en el bolsillo, el papel se les va a romper entonces yo, esto es un truquillo que os enseño yo, antes de meter esto, yo aquí no lo voy a hacer porque no lo tengo antes de montarlo, yo lo que haría sería darle cola con agua, dos partes de cola y una de agua eso quiere decir que por dos cucharadas de cola, dos cucharadas de sopa de cola, le añadimos una cucharada sopera de agua removemos y lo barnizamos, eso va a hacer que se impermeabilice, con lo cual así les va a durar más y no se va a estropear yo no lo voy a hacer porque aquí no tengo cola blanca ahora mismo, ya sabéis que estoy de estar por casa pero seguro que vosotros con la blanca sí que tenéis, vale, pues ahora que tenemos que hacer pegar lo que nos queda he dicho que yo quería que se viera esto voy a pegar siempre de la mitad hacia abajo, vale, bueno de la mitad no, tres cuartos hacia abajo voy a ponerle pegamento por aquí también para que se quede pegado hay que ponerlo bien juntito, aquí esto es lo que más se tarda porque tengo que tener un ratito apretando hacia abajo voy a tener así un poquillo es súper importante que quede esa parte de abajo bien pegada vale, el cierre, ya veréis lo que he hecho yo con el cierre el cierre tenía aquí yo unos circulitos, que no sé dónde los he puesto, aquí, de velcro pero voy a coger solo la mitad mirad que cada uno voy a poner así estos son adhesivos, vale seguro que en casa tenéis si no podéis hacer unos agujeritos con alguna troqueladora y podéis pasar unas cuerditas de estas y atarlo pero hay muchas posibilidades yo es que he visto el velcro y he dicho pues venga, con velcro el velcro se lo pongo así pegado para que luego me cuadre y ya está así lo tengo bueno me diréis que no ha quedado chulo vale mirad mirad ¿qué os parece? mira, yo con lo que me ha sobrado de este papel le voy a hacer un pequeño bolsillo aquí mira, esto es lo que no puede pasar esto se tiene que quedar bien bien lo voy a dejar cerrado un rato para que no se despegue y mientras le hago un bolsillito este bolsillito así en un plis voy a enseñar a hacer un bolsillito rápido, rápido, rápido uno pequeño, ¿eh? este es muy grande con tijeras, chicos vale, como tiene rayas aprovecho una rayita mira, una rayita de aquí un bolsillito chiquitito, ¿eh? vamos a hacer para que puedan meter eso un billetito le cortamos el trozo este miramos que cuadre mirad, aquí sí que le voy a hacer media que me he quedado yo con las ganas de hacer de media medio circulillo para poder agarrar el billete vale, perfecto aquí me he pasado me falta cortar un poquillo vale le pongo un poquito de pegamento por aquí otro poquito de pegamento por ahí otro poquito de pegamento por ahí abro mi cartera y para que cuando se le abra no se le salga el dinero se la vamos a poner del revés porque si no cuando abre como se queda el hueco por ahí se le puede caer cualquier cosa me ha quedado chulísimo mirad se me ha ocurrido se me ha ocurrido voy a cortar esto un poquito que a mí cuando las cosas no quedan bien cortadas no me gusta nada ay que no puedo vale que en el bolsillito yo que tengo un troquelador por aquí de corazón le voy a poner un mensaje a ver si me cabe este corazoncito que tengo aquí mira voy a coger este de alopio que es muy propio eh y aquí simplemente las que hacéis lettering que sé que muchos hacéis lettering le ponéis yo no sé lettering es una asignatura que tengo pendiente te quiero y se lo metéis aquí pues aquí lo tenéis espero que os haya gustado ya os digo si no queréis forrar a pintarlo chicos y acordaros siempre de ponerle color a la vida siempre 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 y Gracias.